Estamos hasta aquí, o sea, este gobierno está hasta aquí, depringado con todo, con el narco, con el golpismo, con el delito común, con el delito político, con la alta traición, vamos, que lo tiene todo, solo nos faltaban las fotos del mundo anteayer para verlo de chulo playas. Con dos pibas que hacen así y él que mira al horizonte a ver si alguna piba o un pibo lo miran, don Narciso en barato, porque es un galán de tranvía, le llamaba Cayetana, no, un chulo playas, que es lo que es y no da más de sí.